volvemos hola hola sí 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 ahí se cortó la transmisión bueno ahí se cortó un poco la transmisión se ve que hay lluvia el internet medio medio bajo ya vamos a poner un poquito más un poquito más de acción bueno continuando con lo que continuando con lo que es el estudio que recién se cortó estábamos en que jesucristo los discípulos le preguntaban porque el señor lo que había dicho era de que no es todo lo que viene de afuera no contamina eso es lo que estaba diciendo por lo menos en lo que dice marcos capítulo 7 dice en el versículo 18 le dijo también vosotros estáis así sin entendimiento bueno qué es lo que le está diciendo que dice que no entendéis que todo de lo que fuera que entra en el hombre no puede contaminar por ejemplo el cerdo no puede contaminar dice y por qué en versículo 19 porque no entra en el corazón lo que está diciendo es que el alimento que comemos no nos va no a ver lo que está diciendo que el alimento no es lo que nos nos perjudica lo que está hablando es que lo que perjudica es el corazón eso es lo que contamina entonces lo que está diciendo en el versículo 19 porque no entra en su corazón sino en el vientre entonces acá está dividiendo dos cosas lo que es lo físico la salud física y lo que tiene que ver con lo espiritual y el señor siempre está hablando de lo espiritual entonces acá vemos que dice decía sin en que de nuevo el versículo 19 porque no entra en su corazón acá está hablando del alimento sino en el vientre y sale a la letrina esto es lo que está diciendo que si me están diciendo que contamina pero esto es algo que entra y sale sale por la letrina entonces lo que está diciendo es que el comer cerdo que comer algo no no contamina porque si no estaría mintiendo en este versículo 18 que dice que no entendéis de que todo lo que entra de fuera no contamina y ahí está en ustedes le creen a jesucristo a jesús de nazaret que él lo escribió en puño y letra o les creen a un grupo de hombres a los judaizantes que vienen con tradiciones y que solamente se basan en el antiguo testamento yo le creo a cristo así como le creí todo le voy a seguir creyendo esto entonces seguimos y dice el versículo terminando este versículo dice entonces decía haciendo limpios todos los alimentos esto es lo que dijo el señor esto dijo haciendo limpios todos los alimentos o sea que estamos hablando de una limpieza de los alimentos que eran impuros leanlo atento tranquilo y después vemos si es verdad o no entonces versículo 20 pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre lo que le preocupaba al señor jesucristo era lo que salía del corazón del hombre esto sí es lo que le preocupaba al señor lo que sale del corazón del hombre porque porque le preocupaba esto y no comer un cerdo porque vemos qué es lo que hay dentro del corazón y esto sí que es preocupante esto sí que es grave porque muchos por ahí dicen yo soy santo no como un cerdo pero sí que tienen todas estas cositas en el corazón y acá lo vamos a remarcar y a ver qué es lo que dice versículo 21 porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño las lascivia las envidias las maldicencias la soberbia la insensatez todas estas maldades salen dentro del hombre y acá vemos que esto es lo que contamina al hombre esto es lo que le preocupa al señor jesucristo entonces lo que está acá haciendo el señor dividiendo entre lo que es la parte espiritual que es lo que hay en el corazón del hombre y por otro lado lo que es el alimento físico que eso no contamina lo que viene de afuera y lo que dice el versículo 19 que esto decía haciendo limpio todos los alimentos el señor hizo limpio todos los alimentos por eso es que debemos descansar en cristo a ver la palabra dice todo mes lícito más no todo me conviene qué significa esto sabemos que el comer a ver yo no tengo problema con esto porque comer un cerdo no 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 es no es mi agrado prefiero un asado sinceramente pero lo que lo que quiere decir es que lo que quiero decir es que comer un cerdo hablamos de que bueno tiene muchos problemas de lo que es muchas enfermedades triquinosis nos hay un montón de cosas que no 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 estoy en tema pero que habla de que bueno que hay un alto colesterol de que bueno no sé todas las complicaciones que puede llegar a traer comer este tipo de animales entonces bueno por una cuestión de salud pero que hablamos de pecado y de que estamos en rebelión contra dios bueno acá la palabra lo que dice marcos nos está hablando de que no entonces bueno hasta acá vimos qué es lo que dijo el señor jesucristo en el libro de marcos limpiando todos los alimentos entonces acá hay un antes y un después porque es dios mismo el que vino a la tierra y estaba hablando estas cosas no era un rabino no era un profeta no era dios mismo en la tierra ahora vamos a ver por qué esto también tiene que tener una armonía teológica una armonía bíblica le mando un saludo al bebé mancini que debe estar es un artista un escultor un genio así que le mando un saludo al bebé mancini bueno versículo romanos 14 3 ahora vamos a ver qué es lo que se habla en cuanto porque esto fue un trauma fue un shock estuvieron toda la historia sin comer cerdos sin comer ciertos animales y viene un hombre dice qué onda acá ahora se puede comer esto y estaban todos traumados y lo que decían es no 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 para ser salvo no tenés que comer esto no tenés que comer lo otro y venían con ritos que si bien eran bíblicos pero estaban hablando de que después de cristo ya fueron abolidas ciertas cosas entonces acá lo que vamos a ver en romanos 14 vamos a ver al libro de romanos 14 qué es lo que nos dice acerca de los alimentos acá ya romano estamos hablando de que pablo ya en la iglesia imagínense que vienen los gentiles los gentiles comían lo que venían y los judíos venían y criticaban no no porque esto no se puede esto no se puede habla todo así y los apóstoles tenían que intervenir para este tema y acá vemos a pablo mediando entre los judíos y los gentiles los gentiles seguían seguían comiendo lo que lo que nunca venían con sus costumbres con sus tradiciones y los judíos querían judaizar y que lleven a la cultura a sus alimentos a todo y lo juzgaban y criticaban a todos entonces vamos a ver en el capítulo 14 de romanos 14 3 vamos a ver qué es lo que dice acá pablo dice el que come el que come no menosprecie al que no come qué significa esto el que come cerdo el que come rana el que come cualquier tipo de animales yo sé que por ahí algunos dicen no entonces no podés comer una rata o esto y no la verdad que no 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 sería lo lo ideal no sé en un momento de vida o muerte no sé qué me pasaría hasta qué cosas comería no 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 tengo ni idea pero acá lo que vemos es que lo que si una persona come cierto animal como dice acá en romanos 14 3 el que come no menosprecie al que no come por ejemplo yo me como un cerdo no puedo menospreciar al que no come porque el hermano que no come está bien que no coma pero yo no tengo por qué venir a meterle que coma cerdo ahora sí o sí ahora que en cristo se puede tenemos que comer cerdo todos los días no eso es lo que está diciendo pablo el que coma que no hinche al que no come así de cortita y después lo mismo dice y el que no come el que no come cerdo el que no come ningún tipo de animal dice no juzgue al que come y es bastante clarita la palabra el tema es que los judaizantes estos versículos romanos hebreos no los leen ni por joda y después dicen no no porque estos libros están mal traducidos o algo y no tienen ni idea y dicen que están escrito en hebreo les puedo asegurar que están escrito en griego en griego este es otro punto donde hablamos de que a ver el evangelio tenía que ser expandido a todo el mundo a todas las naciones no era solamente para un pueblo ya fue para un pueblo antes de cristo y la mejor manera era el griego que en su momento era como es el inglés hoy entonces imagínense a un gentil como le voy a predicar en hebreo era imposible pero el idioma universal era el griego por eso todas las cartas a las iglesias llegaban en griego porque todas las iglesias que vemos en la en las santas escrituras la iglesia de corintios la iglesia de filipenses de colosenses tesalónicas todas las iglesias estaban afuera de lo que es el pueblo israel entonces acá vemos que como le hubiese llegado una carta en hebreo no hubiese sido totalmente tendría que haberse puesto a estudiar hebreo y un montón de cosas y hasta que se convierta pero bueno el señor usó el lenguaje que se utilizaba en el momento entonces bueno acá romanos 14 de vuelta lo mismo que es lo que nos dice el que come no menosprecie al que no come y el que come cerdo lo que quiera comer no juzgue al que come esto es lo que les dice al que está juzgando que no deben comer esto que deben comer esto lo otro y vamos a seguir porque la biblia es un libro armonioso que toda la escritura no va a hablar de lo mismo no es un mismo capítulo 14 de lo que es romanos vemos en el versículo 13 que dice así que ya no nos juzgue ya no nos juzguemos más los unos a los otros eso es lo que está diciendo ya no nos juzguemos más si comes o no comes ya no nos juzguemos más los unos a los otros más bien decir decir no poner tropiezo u ocasión de caer a tu hermano no le pongas una carga pesada a tu hermano llega un hermano a cristo de rodillas derrotado y yo ya le pongo cargas no 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 porque tenés que hablar en hebreo no 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 porque no podés comer cerdo porque no puede hacer esto no puede hacer lo otro y toda la cultura judía ponérsela a una persona que recién conoce a cristo eso es lo que está diciendo pablo no no hagas esto porque ni siquiera vos judío lo podés hacer no podés soportar una carga que estás obligando a ponérsela a la otra persona este es el espíritu de todo el libro de las escrituras que está hablando cuando pelea contra este grupo religioso entonces el versículo 14 fíjense lo que dice esto dice yo sé dice pablo y confío en el señor en el señor jesús yo también confío en el señor jesús por lo que dijo en marcos 7 versículo 18 por ahí andaba yo también confío en eso pablo también confiaba dice yo sé y confío en jesús que nada es inmundo nada es inmundo nada es inmundo en sí mismo acá está hablando de un animal o lo que sea y está hablando de del mismo tema estamos hablando de no que estamos sacando versículos aislados dice nada es inmundo en sí mismo lo que está diciendo porque acá ya estaba el problema de que los que venían con la cultura de que no podían comer ciertos animales venían con eso y fue muy perturbador que ahora puedan comer y que sean del mismo grupo y el que siempre comió de todo vienen los judaizantes y le decían que no podían comer entonces esta era la situación en la que se encontraba pablo entonces pablo dice bueno acá vamos a ver qué es lo que pasa porque estaban discutiendo por estos asuntos entonces nada es inmundo en sí mismo más que para el que piensa que algo es inmundo que significa yo pienso que esto es inmundo se hace inmundo eso es lo que está diciendo por ejemplo si yo digo que comer cerdo no me parece inmundo es lo que dice este versículo lo que si yo me parece que comer no me hace inmundo no soy inmundo pero fíjense fíjense cómo se lo leo dice él dice nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que algo es inmundo para él lo es vos pensás que es un pecado comer cerdo bueno el cerdo es un pecado para vos y lo es se convierte en pecado después lo que está diciendo el versículo 15 dice pero si por causa de la comida tu hermano es contristado ya no andas conforme al amor no hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por aquel por quien cristo murió qué es lo que está diciendo si vos le estás hinchando a tu hermano que no puede comer cerdo que no puede comer esto que no puede hacer esto que no puede hacer lo otro lo que está diciendo es que contristas a tu hermano lo fixia lo fixia y qué es lo que le está diciendo ya no andas conforme al amor esto lo que está diciendo que cuando uno le está poniendo estas cargas pablo le está diciendo no comas esto los fariseos los judíos le decían no comas esto no comas esto no comas lo otro no hagas esto no lo otro y el pobre el pobre gentil llega quebrantado conoce a cristo se quiere arrepentir de todo y tiene las buenas intenciones de hacer todo lo bueno pero los judíos le metían toda la carga de su cultura de su lenguaje de sus enseñanzas de sus tradiciones de hombres de parte de la biblia pero acá pablo está diciendo no 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 déjalo y ahora lo vamos a ver más clarito en hechos que es lo que pasó en cuanto a este tema entonces acá estamos viendo que en romanos no está hablando clarito de que no juzguemos al que come cerdo y el que no come cerdo tampoco lo debemos juzgar entonces eso nos habló romanos 14 versículo 3 y versículo 14 ahora vamos a ver qué es lo que dice el libro de corintios primera de corintios 8 primera de corintios 8 versículo 8 primera de corintios 8 versículo 8 y el apóstol pablo nuevamente él era el apóstol de los gentiles lo que hablan entonces acá vemos que en el capítulo 8 del capítulo 8 dice si bien la vianda está hablando de vuelta de la comida nosotros decimos porque tenemos que estar hablando tanto de lo en lo espiritual de las comidas todo bueno hubieron mandamientos y acá estamos viendo cómo fue fue esto fue una transición cuando vemos en la iglesia que tuvieron que pasar del antiguo testamento a estas nuevas normas leyes que es en cristo esta es la diferencia el que no cree en cristo y bueno lo lamento por el cristo es el camino la verdad de la vida es triste podemos pensar en cualquier religión en cualquier rito en lo que quieran pero cristo es el camino la verdad y la vida versículo 8 si bien la vianda no nos hace más acepto ante dios a ver ahora yo me como un cerdo esto no me hace más santo delante de dios esto es lo no nos hace más acepto ante dios pues ni porque comamos seremos más ni porque no comamos seremos menos entonces qué significa esto yo me como un chancho acá señor miren qué santo que soy no no pasa nada querés comerlo cómelos ahora lo que está diciendo es que ahora vos no lo comes para vos es un pecado no lo comas pero esto no te hace más santo esto es lo que está diciendo la escritura primera de corintios 8 versículo 8 si quieren podemos sacar una arrancamos este pedacito de la página y seguimos con la ley con levítico pero bueno si bien la vianda no nos hace más acepto ante dios pues ni porque comamos seremos más ni porque no comamos seremos menos entonces ahora querés comer un chancho comelo ahora fíjate tu salud tenés una cuestión es una cuestión de de que si obviamente tiene mucha grasa o o trae problemas obviamente todo mes lícito más no todo me conviene entonces el libro de corintios está hablando la misma armonía teológica que estamos hablando y esto es un principio teológico esto no es una conveniencia social de que a mí se me canta comer un chancho y quiero que quiero torcer las escrituras no pablo tuvo que luchar con esto contra los judíos contra los fariseos que estaban con que no comes chancho y te vas al cielo así algo así era la doctrina de ellos bueno vamos a lo que es primera de timoteo y vamos a seguir remarcando este tema para que quede claro y profundo acá tengo muchos versículos que aclaran todo lo que son estas pautas para que nadie venga y te quiere imponer que no podés comer esto que no podés comer lo otro entonces capítulo primera de timoteo capítulo 4 versículo 1 acá ya se empieza a poner más picante la cosa fíjense lo que dice en el capítulo 4 de primera de timoteo dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe apostatar de la fe una apóstata viene del griego apistémis que se dice apartarse del camino apartarse de cristo con ahí vamos a ver con qué entonces acá está hablando de que muchos apostatarán de la fe como escuchando espíritus engañadores qué significa vamos a estar hablando de cristo muy bonito de la iglesia de todo lo que quieran pero nos vamos a estar desviando y todo por espíritus que van a ser que nos van a engañar y nos van a llevar a lugares equivocados y que más y doctrina de demonio enseñanzas de demonios enseñanzas de satanás esto es lo que nos está diciendo el apóstol pablo qué es lo que quiere decir esto que van a venir personas con ciertas ideologías que vienen con doctrinas de satanás y acá no estoy manipulando la escritura vamos a ver el por qué versículo 2 dice por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia que dijimos que era la conciencia al principio del programa pero se cortó y estuvo en el hay un pedacito en el otro ahí en el muro acá arrancamos después vemos si los puedo pegar para que no 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 se pierda porque bueno fue la introducción de este estudio la conciencia dijimos que ciencia viene del griego que se dice gnosis y con significa dentro el conocimiento que tenemos dentro bueno estas personas cauterizaron la conciencia es algo duro es algo que no 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 entra la conciencia es algo que no 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 entran las cosas de dios porque están duros es como el faraón que no 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 entraban razón entonces dice que teniendo cauterizada la conciencia qué es lo que hacen estos apóstatas qué es lo que hacen estos que tienen doctrinas de demonios estos hombres que escuchan a espíritus engañadores qué es lo que van a hacer prohibirán casarse veamos la iglesia católica nada más que prohíben casarse donde siguen con el sacerdocio y dicen que a ver serían sacerdotes y seguirían con la tribu de leví deberían ser hijos de harón pero bueno ellos siguen siendo sacerdotes y no se casan no sé dónde sacaron eso porque todos los sacerdotes se tenían que casar es más era un requisito de que debían ser casados el apóstol pablo cuando 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 era llamado saulo era fariseo y tenía que ser casado para el rango para pertenecer para pertenecer al sanedrín entonces no sé de dónde sacaron los católicos que no se pueden casar cuál es la consecuencia del no casarse el tema es que por ejemplo si hay personas que tienen el don de continencia está bárbaro pablo dice yo tengo el don de continencia y puedo andar sin mujer no me desespero yo puedo andar por la vida sin mujeres que está bueno porque puedo servir a dios sin estar con problemas de mujeres pero el tema es que el que no tiene el don de continencia yo no lo tengo yo no lo tengo y es una no es una cuestión de que no podría estar solo entonces ahí vemos que las personas tienen el don de continencia o no lo tienen y acá vemos que los curas todos los que estamos hablando con la iglesia católica qué es lo que pasa con estas personas entran y le dicen no podés tener mujeres no podés tener relaciones sexuales esto ni lo otro ni allá ni allá ni bueno y no se casan el problema es que si no tienen el don de continencia pasa lo que pasa se vuelven más pervertidos se vuelven más locos entran demonios se potencian malos demonios y terminan en una vida lujuriosa lasciviosa pederasta de todo podemos encontrar pero bueno porque porque le prohibieron casarse si a los curas le hubiesen dicho te casas no hay ningún problema yo creo que no hubiesen tantos abusos como hay hasta el momento entonces el versículo 3 dice que por estas doctrinas de demonios prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento chan ahí tenemos a los judaizantes absteniéndose de alimento que te dicen no no podés comer esto no podés lo otro entonces va a llegar el galista y acá lo está diciendo el capítulo el versículo 12 que vienen con doctrinas de demonios que vienen con enseñanzas de espíritus engañadores y van a decir no te podés casar y no podés comer esto esto ni esto enójense con este libro yo no lo escribí yo hasta me sorprendo lo leo y digo guau pero bueno leo lo que está escrito y tratamos de tener la revelación del espíritu santo y si en algo estamos fallando o en algo estamos equivocados ya desde antemano pedimos perdón pero yo sé que acá hay un estudio profundo y acá hay una revelación bíblica donde el espíritu santo nos guía por eso puedo tener esta paz de dar este estudio si no les digo la verdad yo no 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 es para contender ni para ni para pelear con nadie porque no me interesa pelear con nadie pero bueno la biblia se revela por sí misma entonces que harán estos demonios estas personas prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que dios creó dice que dios creó para que con acción de gracias participen ellos los creyentes y los que han conocido la verdad fíjense cómo sigue el versículo 4 porque todo de vuelta todo la palabra todo porque todo lo que dios creó es bueno y nada es de desecharse vieron cómo cambia de levítico 11 a lo que es el nuevo testamento por eso hay que leer el nuevo testamento y por eso el espíritu santo nos tiene que revelar estas estas cosas por eso dice el versículo 4 porque todo lo que dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia porque por la palabra de dios y por la oración es santificada vieron cómo cambió todo lo espiritual ahora podemos santificar los alimentos ahora podemos orar y son santificados se entiende lo que es el poder de jesucristo en el nuevo testamento entonces acá vemos que acá tenemos a estos apóstatas engañadores que vienen con doctrinas de demonios que van a prohibir casarse y van a prohibir que no coman ciertos alimentos lo está diciendo la biblia no se enojen conmigo prohibirán que no coman ciertos alimentos pero pablo dice que dios creó para que con acción de gracia no se deseche nada porque todo lo que creó el señor es bueno acá cambió ya no es como el levítico 11 de que esto no esto no esto no esto sí esto no esto sí está bien tampoco me voy a comer un ratón una cucaracha es algo que es una cuestión de sentido común pero bueno acá lo que está hablando es la la palabra es bastante clara entonces bueno en primera de timoteo fue bastante clarito ahora vamos a ver vamos a ver lo que dice gálatas capítulo 2 gálatas 2 11 acá hay un evento en gálatas 2 11 aparece pedro y de vuelta problema por la comida en lugar de tener problemas espirituales o cuestiones de pero vemos que pedro y pablo pablo reprende a pedro qué significa esto pedro es por excelencia el apóstol de los judíos y el apóstol de los gentiles es pablo lo dice la palabra no lo digo yo pedro era judío al mango judío judío tradiciones todo y vemos que pablo también era recontra judío pero cuando tuvo la revelación de cristo la revelación del espíritu santo tuvo un cambio de un cambio drástico de una punta a la otra hubo un cambio y vemos que acá hubo donde pablo reprende a pedro por acciones de pedro y por este mismo tema entonces dijimos gálatas no gálatas 2 gálatas 2 versículo 11 gálatas 2 versículo 11 pablo dice pero cuando pedro vino a antioquía le resistí cara a cara a pablo no le importaba nada a ver pablo venía de asesinar a todos los creyentes a todo lo que eran a todos los cristianos y él no tenía nada que perder incluso sentía culpa porque decía me apedrean me meten preso no me importa porque yo perseguía la iglesia de cristo entonces él hacía lo que tenía que hacer no le tenía miedo a nada y el temperamento el carácter era una persona que iba al frente no le importaba nada entonces acá vemos que dice que le resistí cara a cara a pedro y pedro decimos wow pedro y bueno vamos a ver el por qué dice porque era porque él era de condenar pedro era de condenar lo dice la escritura no estoy hablando mal de pedro ni de nada porque era de condenar entonces lo trató cara a cara que significa condenar acá estamos vamos a hablar nuevamente del tema de la comida ellos venían con un orgullo religioso de que se querían santos porque no comían ciertos animales entonces acá vemos que dice que pablo contiende cara a cara con pedro porque era de condenar no lo estoy inventando yo en versículo 12 pues antes que vinieran algunos de los de parte de de parte de jacob comía con los gentiles a ver acá lo que está diciendo es que pedro antes de que lleguen los fariseos estaba comiendo con los gentiles gloria dios predicamos los gentiles se convertían todos y estaban comiendo de vuelta el mismo tema la comida comían de todo los gentiles que venían comiendo en lo que venga todo y pedros venía con que no yo no como ciertos animales entonces como que estaba ahí y no estaba al mismo tiempo entonces vemos que dice comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba qué significa esto había una mesa estaba pablo estaban los gentiles y estaban comiendo todo en unión como unión gloria dios aleluya todo de la mano blablabla todo divino pedro todo llegaron los fariseos lo que venían con que no podés comer esto con que no puedes hacer esto con que no te tenés que lavar la mano 80 veces por día con todos los ritos religiosos y pedro qué pasó cuando vio esto dijo algo vio como que estoy mal estando con ellos entonces me tengo que ir con los de mi palo con los de mi equipo y ya no era así entonces vemos que dice dice se retraía y se apartaba porque porque tenía miedo pedro el apóstol tenía miedo de quién de estos fariseos habrán sido terribles estos fariseos y todavía lo siguen habiendo donde con sus leyes con sus ritos con su palabra con esto con lo otro con poniendo cargas a las personas y hoy las iglesias están llenas no hagas no hagas no hagas no hagas no hagas está bien cuando te dicen no no peque bueno está todo bien pero hay gente que son legalistas que que van a la palabra y te ponen cargas te ponen peso entonces vemos que dicen tenía miedo que porque tenía miedo de los de la circuncisión acá aparecen los judíos los circuncidados los que no comían cerdo los que no comían esto los que hacían todos los ritos religiosos el tema es que en cristo no hay un solo rito que salve acá no hay nada en cristo ni siquiera el bautismo ni siquiera el bautismo en agua estoy hablando porque porque la palabra está hablando que para ser salvo hay que creer y esto es gracia de dios la fe es gracia de dios y la gracia de dios nos hace salvo para que nadie se gloríe entonces acá vemos que cero ritos y vienen estas personas que tenemos que hacer 800 mil ritos más primero los que están en la biblia los que ya fueron abolidos por cristo más todos los que venían con el hombre haciendo los ritos detrás de ellos entonces venían con estas cargas a las personas el tema es que ninguno de esos ritos salvan acá vamos viendo la línea entonces versículo 13 dice y en su simulación participaban también otros judíos de tal manera que aún bernabé fue también arrastrados por la hipocresía de ellos acá vemos que la cobardía de pedro de que si bueno estamos con pablo estamos con los gentiles que por su por dentro habría sido ustedes con estos inmundos con esto que comen cualquier cosa con esto eso lo que tenía en el corazón entonces cuando vinieron lo de la circuncisión que ellos eran los santos pedro se sintió mal con ellos incluso tuvo miedo y empezó a irse con ellos y lo arrastró a bernabé otro que sentía miedo de la circuncisión pero tenemos el apóstol de los gentiles que no no digo que no le tenía miedo a nada pero no era un cobarde a él no le importaba él iba con la biblia y se la daba en la cabeza al que se la tenía que dar pero pedro bueno a lo largo de la historia habla de falencias también no digo que pero lo que estoy hablando es que en este caso en esta situación pedro tuvo miedo se retraía y se fue con este grupo de los de la circuncisión y arrastró a bernabé y lo está hablando de que también arrastrándolo por la hipocresía de ellos o sea que eran hipócritas versículo 14 pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio le dije a pedro delante de todos acá vemos que pablo no conoció a jesucristo pudo haber estado en la cruz no sé imaginariamente por el tiempo por no sé cuando lo apedrearon a esteban los tiempos cronológicos pero no lo conoció y no fue uno de los discípulos y pedro bueno a pedro le dio la llave de los cielos un montón de cosas que que habla la biblia todo todo bien y pablo lo que incluso pablo perseguía a pedro pero bueno acá vemos un arrepentimiento genuino y verdadero y lo pone a pablo enfrente y fíjense lo que le dice dice lo le dije a pedro delante de todos esto está redactado por pablo delante de todos si tú siendo judío vives como gentil y no como judío porque obligas a los gentiles a judizar acá lo que le está diciendo a ver vos pedro le damos lo de nuevo si tú siendo judío vos que sos judío pedro vos que tenés desde que naciste sos judío vos que no no comes estos alimentos vos que festejaste la fiesta que hiciste todo vos que siendo judío vives como gentil dice y no como judío porque obligas a los gentiles a judaizar lo que le está diciendo porque le obligas a los gentiles a judaizar cuando ni vos siquiera haces esto porque le querés poner estas cargas al pueblo gentil esto es lo que le estaba diciendo que es el mismo problema que arrastra todo de cristo en adelante todo nuevo testamento esto que aparecían lo en la corriente filosófica de esa época era el poder de la élite de los fariseos y de todo lo que tenía que ver con las sinagogas y todos por eso cuando vemos el libro de hechos de los apóstoles es un libro narrativo que habla la transición de las sinagogas a la iglesia la iglesia es bíblico está escrito y vemos que la iglesia tuvo un una transición entonces acá lo que estamos viendo es que pedro que es lo que creía él estaba con los gentiles estaba con pablo pero creía que algo estaba mal con ellos entonces cuando vinieron los de la los de la circuncisión se fue con ellos dijo no así con yo con ellos estoy bien porque nosotros no no comemos cerdo no hacemos esto no no hacemos lo otro festejamos tal día festejamos todo lo otro a ver como cultura está bien está bárbaro que hagan eso que sigan sus fiestas que sigan sus ritos que sigan todas sus cosas pero a los gentiles no les podés poner estas culturas no les podés poner este tipo de de cargas a los gentiles yo soy de una nación a mí no me pueden judaizar no me pueden decir tenés que cantar en hebreo y todo bien yo canto si es para dios todo bien pero el tema que si no tengo entendimiento de la palabra me dice que yo tengo que alabar con entendimiento que orar con entendimiento pero si me hablan en hebreo si voy a una fiesta si tengo que festejar la pascua para mí cristo todo lo que venía era sombra de cristo cristo talla ya llegó y ya está en mí esta es una revelación espiritual entonces ya no hay ritos que puedan alcanzar a mi dios jesucristo jesucristo ya cumplió todos los ritos todas las imágenes que había todo lo que era la sombra ya vino y ya está y ahora el espíritu santo está en mi vida y me revela todo esto entonces bueno acá vemos que bueno hasta acá tenemos cómo lo reprende a pedro porque seguía con el chiste de del cerdo porque justo estaban comiendo acá no es que estoy pegando cualquier cosa entonces seguía con el prejuicio y era de condenar pedro dice pablo pablo dice que pedro condenaba entonces estaba condenando a todos vos no podés comer esto esto se come así se come así y el gentil venía de otra nación venía de otro lado venía con otra costumbre otra y ellos lo querían judaizar entonces pablo tuvo que poner los puntos y dijo esto es así así y así pablo no era un cobarde entonces acá incluso pedro era el que se tendría que haber plantado contra estos judaizantes venían los judaizantes con todo su chiste de todas las liturgias de todas las cosas de ir a condenar todo y pedro se tendría que haber plantado decirle no 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 ahora esto es así él estuvo más tiempo con cristo pero no el que hizo esto fue pablo por eso también hay una especie de debilidad nosotros somos los gentiles que somos de todas las naciones venimos de la descendencia de abraham espiritual y después tenemos el en el israel físico étnicamente y el israel que fue un periodo un tiempo un periodo en el tiempo donde hubieron ciertas leyes que incluyo que incluso ellos no siguen ciertas leyes que es medio medio raro pero ya vamos a ver los tres tipos de leyes bien aclarados entonces dijimos que la ley moral tiene que ver con los diez mandamientos de dios y es universal no es solamente de israel no es de nadie porque lo hizo ya es eterna y después tenemos dos tipos de leyes que era para israel el pueblo étnicamente que es la ley ceremonial que tenía que ver con todos los ritos y la ley civil que tenía que ver como nación y con sus leyes para que vivan de manera ordenada se entiende entonces cuando muere cristo abolió por completo la ley ceremonial todo lo que son los sacrificios el sacerdocio hebreos 9 10 7 todos esos capítulos hablan de el sacerdocio y todo el nuevo testamento y después la ley civil fue abolida cierta el espíritu de muchas cosas queda en lo que es la ley civil porque por ejemplo lo que decían es que si una persona hace una cisterna un hermano y se cae un buey de un vecino y se muere esta persona tiene que pagarle la mitad del buey hacer un montón de cosas de actos el tema es que ahora es medio complicado que yo haga una cisterna y que entre un buey cómo hago para que se cumpla esa palabra bueno tenemos que tener los principios de que si yo a mi hermano pasa algo similar al día de hoy yo tengo que tener ese mismo gesto como orden social entonces hay ciertas cosas que hay que tomarlas con el espíritu de las escrituras entonces bueno vamos a lo que es hechos de los apóstoles capítulo 15 y acá vamos a ver qué es lo que pasó y cómo los apóstoles terminaron con la ley ceremonial y con ciertas cosas hechos 15 esto es fundamental hechos 15 acá hay un problema por eso vamos a ver qué es lo que pasó y acá nos va a dar toda la revelación hechos 15 capítulo 1 versículo 1 dice entonces algunos que vivían en que venían de judea enseñaban a los hermanos acá aparecen de vuelta a lo de la circuncisión los judíos y todos los que venían con los ritos del antiguo testamento decía entonces algunos que venían de judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de moisés no poder seis salvos que significa esto venían de vuelta con lo mismo tenés que circuncidarte no podés comer esto no podés hacer lo otro tenés que ser un judío este espíritu se lo vio a lo largo de todos los imperios a ver por ejemplo el imperio romano imponía su cultura su religión a todos los que eran sometidos a ellos el pueblo de israel esperaba que venga el cristo y que sean un imperio y tenían el mismo espíritu de judaizar a todo el mundo el mismo espíritu de que de que todos tengan la misma cultura el mismo habla la misma ley todo eso es lo que quería lo que no se dan cuenta es que el señor le dio ciertas leyes para este pueblo pero después de cristo es para todos los gentiles y es universal la palabra por eso la palabra era para todo el mundo no era solamente para los judíos para ellos también pero para todos el tema es que los judíos lo rechazaron entonces acá vemos por qué pablo tuvo que escribir en en griego y para para que se expanda para el mundo la palabra y la letra entonces bueno acá vemos que aparecen y lo que es lo que predicaban te tenés que circuncidar nuevamente y cristo dice no ya está yo ya ya abolió todas esas leyes por eso tenemos que ir a hebreos y a romanos y a gálatas y muchos libros más entonces venían con este mismo espíritu entonces es el versículo 2 como pablo y bernabé tuvieron una discusión y una contienda no pequeña con ellos de vuelta lo mismo no cristo ya santificó los alimentos no 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 podés comer cerdo tenemos que hacer esto te tenés que circuncidar tenés que festejar las fiestas tenés que no pero cristo ya vino porque tenés que festejar las fiestas y era un reflejo no 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 todo la cultura entonces acá está el mismo debate por lo que estamos charlando siempre que estamos hablando con cuando vemos a los judíos que están queriendo judaizar que te quieren llevar a la cultura de ellos cuando vemos las culturas mesiánicas generalmente no estoy muy adentro de ellos pero lo que te llevan es a su cultura a su idea su ideología a su manera de vivir a su costumbre y vemos los cristianos que no cazan una salón salón no saben ni lo que es y vos de dónde son yo soy chileno pero no salón a el ojín y empezamos hablar así entonces bueno te tenés que cambiar el dni a judío o israelí entonces bueno acá vemos que tuvieron una discusión entre pablo bernabé todos con estos judíos que venían de vuelta cristo ya volvió la ley ceremonial y acá aparecen los judíos tenemos que seguir con lo mismo dale y dale dale con lo mismo dice bueno tuvieron una discusión no pequeña con ellos se dispuso que subiesen pablo y bernabé a jerusalén y algunos otros y algunos de ellos y los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión cuál era la cuestión que tenían que tratar lo que era la ley y la gracia este tema tenía que tratar en este capítulo 15 es fundamental esto la ley y la gracia qué hacemos con esto venimos con una ley habrán dicho los apóstoles cristo vino con todo esto y qué hacemos bueno ellos eran los elegidos tenían la autoridad y vemos qué es lo que pasa versículo 5 dice pero algunos de la secta ya lo llama secta a estas personas que vienen a judaizar ya lo llama secta estas personas que quieren hablar del cerdo que quieren hablar de la del sábado de que quieren hablar de las costumbres de la hablar del lenguaje divino si vos no hablas hebreo si no decís el nombre de de jesús acá es el nombre de jesús y por es el nombre sobre todo nombre y no no le tenés que cambiar el nombre bueno acá lo está nombrando como secta pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlo de vuelta es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de moisés dale de vuelta con la ley y así los tenemos hoy a los judaizantes el tema es que esto entra a la iglesia cristiana y la iglesia cristiana traen gente para que empiecen a dar estas costumbres y después terminan comiendo panes sin levadura terminan comiendo un cordero terminan haciendo todas las fiestas que estaban en el antiguo testamento que eran la ley ceremonial y la ley civil que era para israel se entiende es amplio estamos hablando del cerdo nada más pero bueno ya vamos a hablar bien lo que es la ley y la gracia entonces qué hacían estos de la secta el pablo lo llama secta secta porque esto significa algo apartado de lo que es el verdadero evangelio era necesario circuncidarse y que era necesario de que guarden la ley de moisés de vuelta no querían saber nada con cristo vieron cómo y habla de que estas personas habían aceptado a cristo pero volvieron a su ley entonces dice y se reunieron los apóstoles el versículo 6 se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto versículo 7 y después de mucha discusión pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis que ya hace algún tiempo dice que dios escogió a los gentiles acá está hablando que todo bien y pero pedro dice yo soy el más judío de todos pero el señor eligió a los a los gentiles aunque nos cueste como nación como pueblo único todo ahora ya llamó a los gentiles lo que para ellos eran cucarachas eran ignorantes eran eran lo peor el escalafón más bajo eran los gentiles y pablo pedro le dice bueno el señor ya los eligió que vamos a hacer otra no nos queda entonces hasta acá estaban llegando a ese asunto entonces dice pedro se levantó y les dijo varones hermanos vosotros dice dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen esto es lo que está diciendo pedro versículo 8 y dios que conoce los corazones les dio testimonio dándole el espíritu santo toma muy bonito todo pero el señor le place darle el espíritu santo a los gentiles o sea que a una persona repugnante como yo delante de los ojos de dios pecadora que insultaba a dios una persona desagradable desagradable me fijo lo que era era una persona totalmente detestable a los ojos de dios bueno a dios se le place darle su santo espíritu a una persona pecadora como yo es lo que dice pedro que le vamos a hacer si el señor se le place darle el espíritu santo a los gentiles esto es lo que está diciendo decía lo mismo que a nosotros entonces ya no somos tan especiales como a ver es el pueblo de dios y el pueblo elegido y los respetamos y los bendecimos obviamente no estamos hablando ni de que está mal lo que hacen quieren adorar las fiestas todo todo bien pero eso no se lo pueden imponer a los gentiles eso sí lo puedo aclarar y es lo que dice las escrituras versículo 9 y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe en su corazón o sea que los purificó me purificó ahí está cristo me salvó y me purificó el perdón de los pecados no tengo que hacer ningún sacrificio no tengo que si quiero comer cerdo puedo comer si me hace mal no lo voy a comer si no me gusta no lo como pero acá estamos hablando de que cristo ya santificó y dios todo lo que lo que hizo es bueno lo que acabamos de leer versículo 10 ahora pues porque tentáis a dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo eso es lo que le dice a los fariseos porque le pones un yugo a estas personas vienen los gentiles y vos les pones un cargo le pones que no haga esto que no haga lo otro todo lo que esto es lo que le está diciendo pedro porque le ponen un yugo a los gentiles dice que a nuestro que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar fíjense lo que dice pedro esta carga a ver que ustedes fariseos ustedes los de la secta los estaba mirando y acá estamos hablando de pedro por eso pedro era un hombre de dios no era que que no que pablo era mejor ni no 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 era un momento una contenta contendieron pero no 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 era pedro era un nombre de dios y un hombre muy el hombre más con su carácter temperamento de que iba más al frente era el más valiente de todos digamos acá lo que les está diciendo es que no le pongan a los fariseos le dicen no pongan un yugo a los gentiles que ni nuestros padres pudieron con este yugo estás queriendo poner una carga que ni vos ni siquiera vos podés cumplirla y esto es lo que le digo a los judaizantes estás tanto con la ley que la ley que la ley no 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 porque la ley no porque si podemos hacer todo pequemos no no bueno el tema es que no podés cargar con la ley no podés cargar con la ley porque vivís en adulterio porque vivís en fornicación porque vivís robando porque y no digo en actos pero aunque sea con la mente la palabra dice que ya estamos transgrediendo a la ley por eso necesitamos un salvador y un y alguien que nos perdone estos pecados y de a poco ir corrigiéndolo de esto se trata pero acá estaban hablando de que ellos eran supuestamente santos y es lo que hablan siempre los judaizantes hablan de la ley la ley la ley la ley la ley y es algo que no pueden cumplir no cumplen ni una ley y ellos se jactan y están orgullosos y pedro decía eso ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar esta carga es clarito pedro mismo el más judío todo dice esta ley que tanto nos estamos jactando y que tanto queremos ponérsela a las personas no las podemos nosotros ni nuestros padres no hay justo ni a un uno nacimos pecadores esta es la respuesta y esta es la verdad versículo 11 antes creemos que por la gracia del señor jesús seremos salvos de igual modo que ellos entonces cómo somos salvos por gracia por gracia y no por la ley entonces cómo fui salvo yo yo cuando el señor se le place salvarme y darme vida eterna me salvó me sacó del barro y no tuve que cumplir ninguna ley ahora como hijo de dios ya tengo que andar en amor que esta es la ley de cristo la ley de cristo que resumió los diez mandamientos en dos amarás a dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo qué significa esto que tengo que tener amor si ando en amor no voy a transgredir ninguna ley ahora si llego soy salvo y vivo en pecado transgrediendo todas las leyes no soy salvo esa es la realidad pero lo que yo sí sé que mi salvación es por gracia es un regalo inmerecido seguimos y acá vamos a ver nuevamente en el versículo 19 lo que es el acá ya llegan un acuerdo acá en jerusalén se juntaron los apóstoles los más importantes los más capos y se pusieron a tratar este tema que hacemos seguimos circuncidando seguimos con las comidas con los cerdos seguimos con los sacrificios seguimos con toda la ley de moisés o seguimos con toda la gracia que el señor jesucristo y todas las revelaciones que nos está dando en las escrituras bueno a qué llegaron en este momento acá podrían haber dicho bueno vamos a bueno el cerdo no se come bueno la circuncidión la circuncisión sí esto no esto sí esto no esto está hablando para los gentiles los judíos podían seguir con su circuncisión todo lo que quieran pero acá estamos hablando de los de los gentiles y de que los judíos querían judaizar a los gentiles entonces vamos a ver la respuesta qué es lo que pasó dice versículo 19 por lo cual yo juzgo acá vemos qué es lo que prohíben entonces acá hay que anotar qué es lo que prohíben qué es lo que le parece bien por lo cual yo jugó que no se inquiete a los gentiles que no se inquieten a los nuevos que no empiecen a hincharle con que coman esto con que hagan este rito con que hagan o lo otro que canten en hebreo que que digan shalom o que digan un montón de cosas el que lo quiere decir que lo diga no hay ningún problema pero no le pongan estas cargas y no inquieten a los gentiles con estas cosas esto es lo que está diciendo la biblia enójense con la biblia yo no tengo nada que ver yo no escribí esto por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a dios sino que se les escriba que se sino que se escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos esto sí que no hagan los gentiles todo lo que tenga con la costumbre la tradición y la ley mosaica vemos que vemos lo que si no tienen que hacer es que se aparten de los ídolos qué significa esto los gentiles venían lleno de ídolos lleno de idolatría de adorando sus dioses todo entonces lo primero que dice esto sí que no nada que ver por eso ya estamos en armonía con el antiguo testamento y con la biblia entonces lo que le está diciendo es que a los ídolos nada van a tener que quemar sus ídolos que tirarlo todo la vergencita de luján lo que quieran entonces dice que se aparten de contaminación de los ídolos que más de fornicación que es lo que le dice a los gentiles vivían vidas desordenadas eran fornicarios que es lo que le dice pablo bueno fornicación no más y esto no es una carga que hay no no le pongamos a los gentiles esta carga no no que no forniquen más que no pobrecito no esto sí es un mandamiento y se tiene que cumplir entonces les prohibió que no se contaminen con los ídolos que no forniquen que no coman acá de vuelta la comida que es lo único que no pueden comer acá está de vuelta porque acá podrían poner de vuelta que no coman cerdo que no coman rana que no coman esto que no coman lo otro pero acá estamos en el tiempo de gracia que es lo que no pueden comer los cristianos que es lo que no podemos comer que es lo que no deben comer los gentiles dice fornicación ahogados ni de sangre no pueden comer ahogados ni sangre no podemos comer morcillas no podemos comer sangre porque porque en la sangre está el alma dice la palabra está la vida en la que el señor dice la sangre es para mí los sacrificios son para mí entonces acabemos que dice que los animales no los podían comer ahogados que significa esto que a los animales le tenían que cortar el juez el cuello y dejarlo chorreando que caiga la sangre entonces esto es lo que dice el señor que no coman sangre y en ningún momento nombra lo que es la el cerdo lo que es las ranas lo que es el conejo lo que son ciertos animales entonces acá vemos que en ningún momento prohibió el cerdo versículo 21 porque moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo decía entonces pareció bien a los apóstoles este acuerdo les pareció bien hubiesen sumado en cualquier pecado entonces si el cerdo estaría prohibido ya lo hubiesen prohibido pero vemos que la ley ceremonial queda abolida en cristo y la ley civil también la ley moral no la ley moral no se toca la ley moral los diez mandamientos no tendrás dioses ajenos delante de mí acá están respetando los diez mandamientos entonces vemos como hay una armonía teológica perfecta por eso cuando te vienen a perturbar de que no podés comer cerdo anotar estos versículos que leímos léelo con paz con tranquilidad y vemos qué es lo que te dice las escrituras entonces vemos que acá dice que los a los apóstoles les pareció bien decía y a los ancianos decía con toda la iglesia acá estamos hablando la iglesia este libro está escrito en griego y habla de iglesia no dice sinagoga en el nuevo testamento cuando aparece sinagoga dice sinagoga de satanás y sinagoga es una palabra que es del hombre no es una palabra bíblica jesús cuando nombra sinagoga es para decir sinagoga de satanás entonces vemos que dice con toda la iglesia a elegir de entre los varones y enviarlos a antioquías con pablo y bernabé y a judas que tenía por sobrenombre berzabás y así las varones principales entre los hermanos y escribir por conductos de ellos entonces acá vemos que como con este libro con lo que escribieron y el acuerdo que hicieron lo empezaron a predicar en las en todas las iglesias todo lo que fue la transición de la iglesia primitiva de lo que era la sinagoga a la iglesia entonces bueno yo creo que quedó bastante clarito fue un poquito largo el tema pero está bueno ahora la próxima vamos a ver bien vamos a vamos a introducirnos bien en lo que es la ley moral vamos a ver los 10 mandamientos que son incorruptibles intocables que es escrito por dios con su propio dedo y después vamos a ver las dos leyes la ley civil y la ley ceremonial que esto fue escrito por moisés la ley moral estaba dentro del arca que es la presencia y las dos leyes era un libro que acá tenemos todas las leyes lo que estábamos hablando es un libro que estaba fuera del arca entonces acá nos da una explicación de que la ley moral era eterna y cristo no cambió ninguna cosa de la ley moral pero la ley ceremonial y la ley civil ahí sí que el señor abolió con todos aunque les duela pero bueno hermanos espero que haya sido de bendición y y bueno que dios lo bendiga y el próximo estudio bíblico va a ser más profundo todavía así que esperemos que el señor nos siga dando revelaciones con con este maravilloso libro y bueno vamos a ver con qué libros seguimos así que bueno que dios lo bendiga y nos vemos el próximo estudio